Y la CIDH ha iniciado su visita en nuestro país para poder observar los impactos de los procesos de debilitamiento de la institucionalidad democrática y también la independencia judicial. Recordemos que la última visita que realizaron los representantes fue en el 2017. La delegación de la CIDH informó que se observará el impacto en la situación del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el sistema de administración de justicia, además del impacto de la corrupción en el país. El propósito de esta visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en el año 2017. Es además objetivo de esta visita recibir información y analizar la situación de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, personas defensoras, operadoras de justicia, periodistas, personas privadas de libertad y personas en movilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos además buscará recibir información sobre avances y desafíos en materia de memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes del conflicto armado, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales e información sobre seguridad ciudadana. La delegación de la Comisión Interamericana estará durante esta semana en Ciudad de Guatemala y los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, donde se reunirá con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Durante este lunes la CIDH sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arevalo, en donde se trataron temas de desafíos en derechos humanos en Guatemala. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindará un informe de hallazgos de la situación del país el próximo 26 de julio a través de una conferencia de prensa.